El día martes, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, declaró que Irán no detendrá su programa nuclear, a pesar de las especulaciones de los medios de comunicación que sugieran que Israel está considerando llevar a cabo amenazas militares. En sus declaraciones, el mandatario aconsejó a los Estados Unidos e Israel que detengan sus amenazas, y le sugirió que sean conscientes de que su país no retrocederá ni un paso en su programa nuclear. Además agregó que cualquiera que actúe contra Irán lamentará gravemente un ataque militar. Ahmadinejad hizo estas declaraciones previo a la publicación de este miércoles sobre el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el cual se espera que revele nuevos detalles acerca de los esfuerzos de Irán para construir un modelo computarizado de una ojiva nuclear. Por su parte, la Agencia de Inteligencias Israelíes, norteamericanas y europeas desempeñaron un papel fundamental, colaborando con la Agencia Internacional de Energía Atómica para reunir información que compruebe que Irán está desarrollando un arma nuclear. Mientras tanto, Israel espera que Estados Unidos tome la iniciativa y presione a las Naciones Unidas y a otros países occidentales para imponer nuevas sanciones a Irán tras la publicación del informe incriminatorio. Por su parte, el ministro de Defensa, Israelí Aud Barak, restó importancia a las versiones que sostienen que Israel tiene intenciones de llevar a cabo una huelga en las instalaciones nucleares iraníes, insistiendo en que no se ejecutarán acciones militares. En contraparte, Barak también sostuvo que Israel debe prepararse para afrontar situaciones incómodas y, en última instancia, hacerse responsable por su propia seguridad, ya que todas las opciones para frenar las ambiciones nucleares de Irán deben permanecer abiertas. La semana pasada, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, comunicó al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que está harto de tratar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya que lo considera un mentiroso. Sarkozy anunció su apreciación, en respuesta a la solicitud de Obama de respalda a la petición palestina de ser un nuevo miembro de la UNESCO, en el marco de la cumbre del G-20 en la ciudad francesa de Cannes. Las observaciones fueron escuchadas por un pequeño número de periodistas, aunque no se publicaron en una primera instancia. Posteriormente, la veracidad de las declaraciones de Sarkozy fue confirmada por un reportero de Reuters presente en la cumbre, tras lo cual fueron difundidas por un medio digital francés. De acuerdo con la traducción de un intérprete presente en Cannes, Obama declaró que, aunque Sarkozy está harto de Netanyahu, él debe hacerle frente regularmente. Según informaron las autoridades, es probable que Israel renueve su transferencia de fondos a la autoridad palestina, tras la decisión del Congreso de los Estados Unidos de descongelar unos 200 millones de dólares en asistencia para seguridad. Actualmente Israel cobra alrededor de 100 millones de dólares en nombre de la autoridad palestina, en concepto de diversos impuestos, los cuales son transferidos mensualmente a Ramallah. Sin embargo, la transferencia fue suspendida luego que la autoridad palestina presentara su petición para formar parte de la UNESCO. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Aud Barak, ha objetado la decisión de suspender los fondos, haciendo hincapié en que Ramallah los necesita para pagar los salarios de las fuerzas de seguridad palestinas. La colaboración de seguridad entre Israel y las fuerzas palestinas en Cisjordania es considerada un éxito y, según Barak, de vital importancia en la lucha contra los grupos terroristas de Cisjordania. El exjefe de la Fuerza de Defensa israelí, Esgabe Ashkenazi, ha sido nombrado presidente de la Junta de la Compañía de Exploración de Gas y Petróleo Shemen, según indicó la empresa en su informe emitido el día domingo. De acuerdo con los términos del acuerdo, Ashkenazi proporcionará asistencia y consultoría estratégica, participando activamente en la realización de la ronda de financiación de la empresa. Además, ayudará en la planificación estratégica de la compañía y estará encargado de la prospección de gas y petróleo, como también de generar nuevas oportunidades de negocios. Asimismo, el flamante presidente representará a la empresa frente a las autoridades y los inversionistas, todo dentro de un acuerdo de empleo del 75%. Cabe destacar que el contrato firmado por Ashkenazi tiene una vigencia de tres años e incluye un salario mensual de $27,500, con IVA incluido. Además, Ashkenazi será reembolsado completamente por los alquileres de automóviles, viáticos y otros gastos razonables en los que incurra para el desempeño de sus funciones, los cuales podrán ascender hasta los $2,752. Líderes filantrópicos de Estados Unidos se comprometieron a aportar $44 millones de dólares para la campaña inaugural anual de la Federación de Filántropos Judíos de Nueva York, estableciendo un nuevo récord. El presidente de la federación, Jerry Levin, declaró que en un momento de gran incertidumbre económica, la lealtad y la generosidad resultan asombrosas y muy inspiradoras, agregando que este es un gran comienzo para la campaña de este año. En sus declaraciones, Levin también agradeció a los donantes por brindar ayuda a su comunidad cuando esta más la necesitaba. Durante los últimos 25 años, la inauguración de la campaña ha reunido a importantes dirigentes que se preocupaban por los problemas y desafíos que enfrenta el pueblo judío, tanto en Nueva York e Israel, como en el resto del mundo. En este cuarto de siglo, el evento de inauguración ha recaudado cerca de $719,4 millones de dólares, una suma que ha sido la piedra angular del trabajo de la federación para hacer frente a temas económicos, educativos y comunitarios, así como también a crisis humanitarias. Les habló Are Gustavo Calderón para InfoLive TV.